¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy me apetece jugar a Dragon Age 2, ¿por qué? No sé, estoy en un día medieval, ¿sabéis, no? Me apetece matar, me apetece empezar este juego con vosotros y no, no va a ser una serie antes de que me digáis, ¿vas a hacer serie? No, ¿vale? Voy a subir el principio porque me apetece, de hecho os pasaré el creador de personaje porque a mí me puedo pasar en la vida Y este juego no lo optimizaron para mando, es una gran putada porque ya sabéis que yo sin mando me vuelvo manquísima, pero vamos a intentarlo al igual que intenté y estoy subiendo más effect Vamos a intentarlo con Dragon Age porque aunque sea el peor de los tres, yo le tengo muchísimo cariño especial y sale el personaje más carismático de todos los juegos de Dragon Age Y vamos a darle una oportunidad, ¿por qué no? Así que vamos allá Nueva partida No sé si sabéis de qué va Dragon Age, espero que sí ¿Qué hacemos? Maga, guerrera, pícara, vamos con los magos, siempre soy maga Vamos ahí, Hawk ¡Barrick! ¡Barrick! Dat gráficos, ahora acostumbrada al Inquisition ¡Ah, yeah! ¡Qué dolores de cabeza me has dado! Estaba muy guapa Cassandra en este juego ¡Estaba muy guapa Cassandra en este juego! ¡Estoy emocionada y no sé por qué! Quiero decir, me lo he pasado ya varias veces Pero... ¡Ah! A ver qué tal se me da con el teclado y el ratón porque me estoy viendo ya muy manca Pero bueno ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Luego me cambio la apariencia, ¿vale? De momento no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale ¿Cómo se hace esto? No me acuerdo, tío ¡Ah! Vale Uy Sí, bueno Pero ¿a dónde vas, niña de la vida? A ver, ven aquí Ah, tengo hielo, estupendo Bien, bien A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué manquedad! Muy bien, gracias Toma hielo Adiós Jugar así Se acostumbrada al Mando Muy bien Si no te metes en medio, querida Me encanta que no quitan No quitan prácticamente vida ¿Hay más por aquí o algo? Toma bolazo a fuego Aquí ¿Ya? Habéis visto mi manquedad, ¿no? ¡On your guard! ¡Uh! El 5 mola A ver, venid Eso es, ahí Estupendo Vamos aquí con el 6 No, a ver Aquí ¿A dónde vas, querido amigo? A ver, si te vuelves Pues es que se mueren con un solo ataque Es muy triste Es que esta parte es más fácil Porque es como que lo está contando Barrick Entonces te lo está contando mucho más espectacular Y claro, mucho más fácil Que hermoso eres ¡No! A ver Pero le quieres dar No me ataques Gracias No, no me ataques a mí Hermano, ¿qué haces? Tu puta madre, hermano No me ataques a mí ¡Suscríbete! I came to hear the truth. What makes you think I know the truth? Don't lie to me. You knew her even before she became the champion. Even if I did, I don't know where she is now. Do you have any idea what's at stake here? Let me guess. Your precious Chantry's fallen to pieces and put the entire world on the brink of war. And you need the one person who could help you put it back together. The champion was at the heart of it when it all began. If you can't point me to her, tell me everything you know. You aren't worried, I'll just make it up as I go. Not at all. You'll need to hear the whole story. You'll need to hear the whole story. No pasa nada. The creator of the characters, I've said, I'll skip you. Because I can't get here for a long time. No tengo mods metidos porque si no, el juego, no sé por qué de repente me salen partes en inglés, partes en español, luego inglés otra vez. Y tampoco os quiero rayar tanto. Pero bueno, esto os lo voy a pasar y ya volvemos con el principio, ¿vale? Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. The village burned, and many innocents were slaughtered. The champion's family barely escaped in time. La he hecho con el pelo corto porque en este juego, como son cinco años lo que van pasando, me gusta y haciéndole el pelo más largo. No soy así de especial. No soy así de especial. Pues si me seguís, lo agradecería, la verdad. Uh, cositas. Ah, qué cositas. What the fuck? Mira, empieza con este, que está aquí. Joder, he subido de nivel estupendoso. ¡Ay, mi perro! Pues cógelo. Mira, mi perrete. Uy, diario. Contenidos premium. Wow. Uh. ¿Cuántas cosas? Y yo sin saberlo. Es que en serio yo no lo juego en el ordenador. ¿Cómo subo de nivel? No, esto es pausa. ¿Aquí? Sí. Ah, sé subir de nivel. Gracias. Vale, soy maga. Pues vamos a subirnos voluntad, magia y uno de constitución. ¿Vale? Y así yo creo que chachi. Eh, vamos a subirnos... Frío. O sea, vamos a ponernos eso. Y... Que te caes. ¿Y el inventario cómo lo abro? Hasta aquí. Que sí. Vale, porque había un bastón. Cinco de daño, cinco de daño, siete por segundo, magia trece. Es igual que el otro. Quiero decir... Vale, no tenemos nada más, ¿no? Pociones, delirio, de tal... Vale. Pues, vale, vamos a seguir. Mis hermanos no han subido de nivel, por lo que veo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Y entonces dónde? No podemos simplemente pasarnos, sincronizamente. ¿Dónde vamos? Lo importante es que no nos separamos. Podemos ir a Kirkwall. Bueno, eso no sería mi primera opción. Hay muchos templos en Kirkwall, madre. Sé eso. Pero todavía tenemos familia ahí. Y un estado. Así, sin avisar. Pero, tío... ¿What? No es, no es, no es ni siquiera atacado. ¡Juego, por favor! Ya sé cómo se llamaba Wesley, puede ser. No sé, no me acuerdo ya. Aquí una historia mejor que Romeo y Julieta. Pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Queridos, ¿dónde vais? Wesley. ¡Qué majo! Bueno, el majo tiene una sensación de humor. ¡Darksporn y ahora un templo! Pensaba que todos abandonaron Lotharín. Los majos son claros en su intención. Pero el majo siempre es desconocido. El orden dicta. ¡Wesley! El orden dicta. ¡Olí! Este es mi esposa, Sr. Wesley. Nos podemos odiar a los demás cuando estamos seguros de la Horde. Es un momento extraño para estar a la apóstoles. Los amigos han quedado con los precios de Chantar. Estaba viajando a Delarum por negocio para la orden, pero me había que ir a la izquierda cuando escuchaba de Ostagar. La suerte y la juventud nos llevó aquí antes de la ataque. Eh... A ti, a Belin Vale Ay, ni de coña Madre, vamos Me encanta que Para la edad que tiene la madre Le han puesto un cuerpo que lo flipa, ¿sabes? Uh, tiene cositas Cógelo Mira, ahí hay más Vale Han subido de nivel A ver Eh, no, en el inventario no Tío, ¿dónde lo he mirado antes? Aquí, vale Fuadísima estoy, vale A ver, atributos Tú eras maga Pues te vas a durar poco Las cosas como son Me encanta porque a Belin O sea, bien a Belin Eh, mi hermana Bethany Es súper amiga de la prota Como lo habéis visto, ¿no? Pone por ahí amigo, rival Y mi hermano Mira Mira mi hermano Mira la hermana Y mira el hermano Quiero decir En fin Eh, te voy a subir solo fuerza Así total, me da igual Me das igual, hermano Golpe poderoso Yo que sí No sé ni siquiera si llevas escudo Es que me da igual A ver Que os achicharro un poco Venid Ah, que es que hay más por atrás No te vayas hasta Japón Ay, que es que vienen más Perro, corre Ajá Que mal se me da Oye, este juego es mucho más fácil De lo que yo recordaba Sinceramente O eso en consola lo hicieron más difícil Que también puede ser, eh Todo es posible Vamos a por estas ¿Dónde vas? Me encanta que la música Ah, vale Es que siguen Digo ¿Ya? Pues hala Coge esto No sé quién es Alguien muerto Aquí brilla algo No Este sí ¿Y aquí qué hay? Escombros Pues oye A ver ¿Me puedo poner algo de lo que he cogido? Un anillo Pues nos lo ponemos Yo que sé Me he casado con el muerto Bueno, que estaban los escombros Pues me he casado con alguien Que no conozco Estupendo A ver Aquí hay más cositas Pues pociones Pues oye Pues por ejemplo Qué bien O que tú mataría esto A ver Que no te acerques tanto Sí, sí Quickly Pero que voy a Desmantelar a estos ¿Vale? Han subido de nivel He subido de nivel también yo Refugiado muerto Si fuera pícara Podría haberlo abierto ¿Sabes? ¿No? Madre No serás pícara Joder ¿Cuánto dinero llevan Los bichos estos? ¿Qué pasa? ¿Tienen comercio propio? ¿O cómo va la cosa? Parece que sí ¿Me das una poción Mata a humanos Por favor ¿No debe ser así? Aparta Aparta Una menos ¿Pero por qué estoy yo delante? No, 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 no Que no vayas a por mí Eso, capullo Joder, qué fácil No era tan fácil, tío En serio O sea En serio te lo digo Para, colega ¿Ya? Madre Que se ha morido Calma de madre No es mi culpa Era guapa Se parecía un poco A Cacerín Zeta Jones Lo que mola es que Si te haces guerrero O pícaro Al que muere Es tu hermano Con el que te llevas fatal Pero si eres mago En plan Te jodes Y te quedas Con el que te cae mal ¿Sabes, no? No sé si es lo mejor ¿Eh? Now we fight A ver A ver Que tengo aquí A dos amigos No sé si no No sé si es lo mejor 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 Ay, mi sexy flemez Qué mal me caes a veces Cuerpazo tiene Uy, alguien se ha conectado A origen ¡Questley! Va Nah ¿Por qué no se iba a ayudar? Claro Que lo son de Uragón Voy a mi bola Tenemos familia ¿Por qué? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Es Flemeth A Witch of the Wild ¿Por qué no vas tú? Exacto Bueno Ahora creéis que no entiendo mejor El final de la Inquisición Julio Vamos a ser buenas No 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 Y luego ellos lo vieron. Kirkwall, la ciudad de la cadena. Hace mucho tiempo fue parte del Imperium. Los soldados llegaron a ir a trabajar en los barrios. Ahora, es una ciudad libre. Pero lo uso la palabra en la palabra. Vete a través de esos negros y verás lo que los soldados de la antigüedad. Los gallos, que te acercan. Que final tan clac. Pero bueno. Ostias las montañas tú, que poligonales. Las estatuas molan mil. Es muy triste, pero molan mil. Es que este juego tiene daños. Parece que no, pero... Tiene añetes. Luego ves un cambio generacional con el Inquisition. Vamos. Lo que hicieron muy bien en este juego del cambio fue el agua. El agua está muy bien hecha. ¿Qué? No puede ser. Es verdad. Ve a todos. No puede ser. 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 Vale, vamos a subir de nivel, magia, voluntad, constitución, sí, vamos a aprender el fogonazo, yo que sé, venga, tú vas a aprender fuerza, voluntad y constitución, no, voluntad no, ¿qué hago? Dos de fuerza, mira, mismo, yo que sé, y vas a aprender, ¿llevas escudo? Es que ni lo sé, esto, yo que sé, venga, tú, Avelin, sé que llevas escudo, tú vas a ser mi perro, solo te voy a subir su constitución, que era lo que le hacía a mi perro, Vale, cuando tenga amistad poder hacer eso, ok, pues vas a aprender con el escudo, esto, yo así, venga, por ejemplo, ¿sabes, no? En el inventario tenemos cosas nuevas o no? No, 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 fresco de sangre engendro, no quiero saber por qué tengo eso, ¿Veis? Lo que os digo, el agua está bastante bien hecha para cuando es el juego, aunque aquí es un corte demasiado recto, como veis, pero el agua en sí, las olas y demás está muy bien hecho Vale, vamos a hablar con el hombre este, vamos a, y cuando entremos en la ciudad lo vamos a dejar ahí, ¿vale, chicos? Hola Volte a la gente, chicos, intentando burlar tu camino, no te llevarás a la kirkwall ni más rápido, pero tú intentas nos dejar de entrar Nosotros tenemos suficiente cuatro de nosotros en las marcas libres, no necesitamos que los refugiados se empujan aquí como un millón de hielos Debe que hay alguien en el cargo que puedo hablar con Sí, sí, siempre la misma historia Si quieres entrar, hablamos con el capítulo Yold, yo solo tengo aquí para mantenerse a la repugión de la paredes Vale Pues vamos a hablar con la personalesa Recuerdo que había una misión Que hacer para que te dejen entrar en sí En la ciudad, pero no creo que le hagamos Lo dejaré antes Yo soy la mayor, parece ser No, 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 no Para la gente guapa Pues no lo es No, 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 no He's a nobleman here in the city Our family has an estate A nobleman The only gamelan I know is a weasel Who couldn't rub two coppers together He comes back, I'll bring you to him But I don't have time to What? You're going to let them through I didn't say anything about We've been here for four days They just got here That's it We're carving our way out of here Men We're under attack Que majos Si, ya lo se Querida A ver No te me vayas Bueno, ya está Quedan más Ay, Dios Que es que vienen muchos Unbelievable Claro que sí Vale Wow Ojo, persona gatí No Oh, Gamlen We came too late My darling Bethany didn't make it And dressed to guide her Oh, make her save me Leandra Don't drop this on me here I don't even know if I can help you get in Estoy más preocupada con la madre. Puedes entrar al menos a la madre? No. Nos quedamos juntos. Yo esperaba que agregue un poco de palmas, pero el rey de la comandante ha estado deslizando. Vamos a necesitar más agregue. Pero... ¿qué sobre la estética? ¿Pero que el padre dejó algo cuando murió? Sí, sobre la estética. Es... Eh... No, 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 no. No, 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 no. Cualquier uno de ellos puede ayudarte. Todo lo que necesitas hacer es encontrarlos en la corte y convencerlos de que te es valiente el problema. ¿Qué piensas de esto, Carver? ¿Qué puedo decir? Mejor aquí, que no. No, 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 no. Vamos a encontrarlos y ver qué tienen que decir. Oh, Camelon, no sé por esto. Es mucho dinero, Leandra. No te esperas que nuestra nombre llevar el tipo de peso que se hacía. ¿Y lo que de mí? No te permitiré que otros incurianos en mi nombre. No te veras que te da una diferencia. Te ves como una mujer que puede hacer su peso. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh, vamos a guardar, de hecho. No tengo partidas guardadas aquí. Así que, bueno, me vamos a dejar ahí. Si queréis que suba un poquito más en plan para ver... Porque aquí hay las dos misiones, ¿vale? Aquí hay una elfa y aquí está el otro. Para los que trabajan durante el año... Mira, es que las estatuas flipa, ¿eh? En fin, para los que trabajan durante un añito y demás... Ha desaparecido un cuerpo inquietante. Pues eso, si lo queréis ver, si queréis que sigamos un pelín... Me lo decís en los comentarios o por Twitter, ¿vale? Que ya sabéis que es arrobaelasoroy. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Hasta pronto. ¡Gracias!